Bien, en esta segunda parte del tema 3, en lo que se refiere a normas de acoplamiento entre el aparato y el paciente, vamos a hablar ahora de un conjunto de normas de forma resumida en 5 puntos, 5 puntos importantes en los que podemos agrupar todos los aspectos relevantes que condicionan el acoplamiento entre el aparato y el paciente y el conjunto de accesorios que yo puedo utilizar en electroterapia. Vamos a hablar de aspectos importantes que hemos de tener en cuenta en la dosificación del tratamiento. Hablaremos de la importancia del tamaño adecuado de electrodos y de la importancia que tiene una buena elección de los accesorios disponibles en electroterapia. Hablaremos de la importancia de una correcta fijación de la intensidad adecuada, lo que denominamos intensidad terapéutica, establecida siempre en función de la fase de la patología en la que se encuentra el paciente y hablaremos también de cómo identificar esa intensidad terapéutica con el nivel de sensibilidad del paciente. Hablaremos finalmente de pautas generales en la duración de la sesión, en la frecuencia del tratamiento y en cuanto a la periodicidad de aplicación de la terapia eléctrica en diferentes patologías según la fase se encuentre en una cronología aguda, subaguda o crónica. En cuanto al primer punto, tipos y tamaños de electrodos y accesorios disponibles, tenemos que decir que hay una gran cantidad de accesorios con los que se puede trabajar y complementar la terapia eléctrica. Cuando nosotros compramos un aparato como el de la primera diapositiva, ese de la pantalla abatible, un aparato relativamente caro, el fabricante me proporciona un juego de electrodos de 8x12, son los tamaños grandes, y un juego de electrodos de 6x8, tamaños medianos. Hay gente que piensa que con ese juego de electrodos se puede tratar de forma adecuada todas las posibles patologías que se pueden presentar en un ámbito clínico, en un ámbito clínico diario. Me parece, personalmente, me parece una barbaridad querer tratar a todos los pacientes con los mismos accesorios, teniendo en cuenta que existen diferentes patologías con áreas completamente diferentes. Es decir, hay una cantidad de accesorios que tienen un coste irrisorio comparado con lo que vale un aparato de electroterapia, y me parece, de vergüenza, que haya gente que no se plantee a gastarse una mínima cantidad de dinero en comprar un conjunto de accesorios adecuados, y que prefiere tener 5 aparatos insuficientemente dotados antes de tener una buena dotación complementaria que le permitiría poder tratar un mayor abanico de patologías con mayores expectativas terapéuticas. Para mí, personalmente, es tan importante tener una adecuada dotación de accesorios como tener una buena dotación de aparatos de electroterapia. Esto me va a permitir tratar de forma adecuada cualquier tipo de lesión, independientemente del área, de la estructura, de la localización, e independientemente de otras muchas variables. Por lo tanto, en este primer punto, de esta segunda parte de la clase, vamos a repasar de forma general algunos, y solo algunos, de los accesorios que existen en el mercado, y que me van a permitir tratar un mayor abanico de patologías con mayores previsiones de éxito terapéutico. Aquí tenemos los electrodos de caucho o de goma conductora, ya los hemos visto en alguna diapositiva anterior, que ya hemos dicho que deben ser aplicados con esponjas humedecidas en agua. Bien, tanto estas esponjas como estos electrodos deben ser renovados con el tiempo para evitar riesgos de mala praxis que me puedan provocar una quemadura o cualquier alteración en la densidad de corriente. Una quemadura, que ya dijimos que podía ser de dos tipos, la llamada quemadura eléctrica, que toda corriente puede provocar por concentración de una elevada intensidad en un área pequeña de tratamiento, pero también tenemos otro tipo de quemadura, la que llamamos quemadura química, derivada de la acción o del componente galvánico de algunos tipos de corriente eléctrica debido a la movilidad iónica que son capaces de provocar en los elementos que están entre los electrodos. También dijimos que además de los tamaños estándar de las casas comerciales, yo podría recortar el tamaño de cualquier electrodo para adaptarlo a una zona de lesión mucho más pequeña que la estándar. Aquí tenemos en la diapositiva de los electrodos, tenemos un tamaño o un cuarto tamaño diferente a los tres anteriores, más pequeño que los estándar, debido a que yo personalmente lo he recortado para adaptarlo a una zona corporal mucho menor. Si la zona es extremadamente pequeña, tan pequeña como un punto, pues puede utilizar lo que llamamos el electrodo de lápiz o el electrodo puntual, lo tenemos en la fotografía de la derecha. Este material también debe ser utilizado con su correspondiente esponja de color amarillo, de celulosa, como elemento de protección que como todas debe ser renovada con el tiempo para evitar posibles lesiones en el paciente. Ese electrodo de lápiz no es más que una varilla metálica, como se puede observar en la fotografía, recubierta con una esponja que hace las veces de factor o elemento de protección. Esta varilla a lo largo del tiempo y debido al sobreuso va acumulando impurezas y depósitos de cal, representados en forma de puntos blancos sobre su superficie que no hacen más que añadir factores o elementos de resistencia al paso de la corriente y que me van a modificar la transmisión eléctrica, la conductividad de esa superficie y por tanto me van a modificar la densidad de corriente en el electrodo. Ese metal debe ser limpiado con el tiempo para facilitar esa estructura, esa superficie, esa conductividad y eliminar esas impurezas. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos esponjas adaptadas a todos los tamaños y formas de electrodos. Adaptadas a todos los tamaños y a todas las formas de electrodos que existen en el mercado y que ahora vamos a repasar. Tenemos electrodos de tipo cuadrado o rectangular pero también tenemos electrodos discoidales o circulares. En esta fotografía tenemos un ejemplo de lo que denominamos una aplicación monopolar denominada así debido a la presencia de un eléctrodo mucho más grande que el contrario. Pues bien, en ocasiones recurriremos a este tipo de aplicación con un eléctrodo de lápiz, lógicamente, cuando queramos concentrar toda la corriente en una zona determinada. Por tanto, llamamos aplicación monopolar a aquella aplicación en la que hay una diferencia de tamaño entre los electrodos, por mínima que sea. Siempre que yo tenga un eléctrodo más grande que otro llamaré a ese tipo de aplicación monopolar y la corriente se concentrará en el eléctrodo de menor tamaño. Lógicamente, a nivel práctico o a nivel clínico, siempre que utilizamos un elemento monopolar, una técnica monopolar, intentamos concentrar al máximo el efecto de la corriente para tratar normalmente y de forma frecuente zonas puntuales, puntos insercionales, tendinosos, ligamentosos o incluso musculares. Por otro lado, si los dos electrodos tienen el mismo tamaño, hablaremos de una aplicación bipolar. En este caso, a diferencia de la aplicación anterior denominada monopolar, yo no quiero concentrar el efecto de la corriente de forma concreta sobre ningún electrodo, y por eso los electrodos tienen el mismo tamaño. Pero, a diferencia de los dos casos anteriores, cuando yo utilizo tres electrodos en una misma aplicación, hablamos de una aplicación tripolar, precisamente porque utilizo tres polos o tres electrodos. La pregunta sería, ¿cómo voy a poder aplicar una técnica tripolar si el cable del aparato tan solo tiene dos salidas, el polo positivo y el polo negativo? Pues con lo que denominamos un cable de bifurcación. Se trata de un tipo de accesorio en forma de cable con forma de Y, como se puede observar en la fotografía, que me permite bifurcar la corriente eléctrica en dos salidas para uno de los electrodos, para uno de los polos. Este cable, como se puede observar, ya he dicho que tiene forma de Y, y aquí vemos que está conectado al aparato. El cable del aparato tiene dos salidas, el color rojo se identifica con el electrodo positivo y el color negro se identifica con el electrodo negativo. Y se observa cómo, a partir del polo positivo, que está en la parte superior izquierda de la fotografía, y además en color rojo, se produce la bifurcación, que me posibilita ahora tener dos electrodos positivos y un solo electrodo negativo. Los dos electrodos positivos tienen un tamaño de 6x4 cm y el electrodo negativo tiene un tamaño de 8x12, el electrodo más grande de tamaño estándar. Este tipo de accesorio es muy importante, por ejemplo, cuando mi intención es la de tratar la cara interna y externa de la rodilla con la misma polaridad, por ejemplo, en esta diapositiva. Pues si yo no poseo este tipo de accesorio, no podré realizar la terapia de este modo. En algunas ocasiones me puede interesar utilizar el polo positivo por los efectos derivados de su aplicación y querer aplicarlo sobre una patología que tenga afectada igualmente a la cara interna, medial y lateral de una articulación. Si yo no tengo este cable de bifurcación, no podré realizar esa terapia. Más accesorios, los llamados electrodos adhesivos. ¿Cuándo utilizaremos electrodos adhesivos? Pues cuando tengamos una corriente que no presente componente galvánico, porque ya hemos dicho que el electrodo adhesivo no me garantiza la protección que me ofrece la esponja de celulosa que ya hemos visto anteriormente. Estos electrodos, como ya hemos dicho, presentan una capa adhesiva, pero también tienen una capa de gel conductor eléctrico, que es lo que facilita la conductividad eléctrica, porque ya hemos dicho que la piel es un elemento que me aporta un factor de resistencia al paso de la corriente. Y yo siempre tengo que utilizar elementos que me favorezcan esa conductividad, bien con una esponja humedecida en agua o bien en el caso de un electrodo adhesivo, en el caso yo utilice una capa de gel conductor eléctrico. Estos son los electrodos de caucho o de goma conductora especial asociados a una corriente que hablábamos antes en la primera parte de la clase una corriente denominada TENS, con el acrónimo TENS que se podían utilizar sin adhesivo, sin esponja y únicamente con la capa de gel conductor eléctrico. Este tipo de corrientes tipo TENS son corrientes compensadas y por lo tanto carecen de componente galvánico. Por eso yo me puedo permitir el lujo de utilizarlo bajo esta forma sin las esponjas de protección. Este tipo de electrodos corresponden a una forma especial que llevan la medicación incorporada. Cuando yo quiero beneficiarme de una aplicación de electroterapia con una medicación asociada a ese tratamiento eléctrico en una técnica denominada iontoforesis que veremos en un tema posterior definida como la utilización de la corriente galvánica para facilitar la introducción de sustancias medicamentosas a través de sus iones en el interior de los tejidos. Pues cuando yo quiero utilizar un electrodo y medicación para favorecer la difusión iónica existen casas comerciales que me proporcionan ya el electrodo en forma de parche con la medicación incorporada. Otra opción es la de colocar un electrodo de caucho de goma conductora como los que hemos visto antes y colocar la medicación en una gasa justo debajo del electrodo adecuado. Y digo del electrodo adecuado para que me permita gracias a la repulsión de las cargas eléctricas con las cargas del medicamento ya sabéis que bueno signos del mismo polo o la misma polaridad se repelen y signos de polaridad contraria si yo lo que quiero es favorecer la difusión iónica del medicamento tendré que conocer la polaridad del medicamento positiva o negativa para colocarla debajo del electrodo adecuado positivo o negativo tendré que colocar la misma polaridad del medicamento bajo el mismo polo del electrodo para favorecer esa repulsión de las cargas que me permita la penetración de esa sustancia a través de la piel. Bien en este parche que ya lleva la medicación incorporada tenemos perfectamente delimitado y localizado el polo positivo y negativo y lleva una pila que es un acumulador de corriente con la medicación incorporada justo debajo del electrodo adecuado el paciente se coloca el parche lo lleva una serie de días y se produce una liberación constante de la cantidad del medicamento o del volumen del medicamento que lleva asociada que parece ser que aquí sea de un centímetro cúbico otro tipo de electrodos los llamados electrodos discoidales como se puede ver en la imagen son de tipo metálico la pregunta sería ¿yo puedo aplicar este metal directamente contra la piel del paciente? y la respuesta sería no nunca tengo que utilizar una esponja una esponja de celulosa como las amarillas que ya hemos visto anteriormente que proteja del contacto directo entre el metal y la piel del paciente en estos casos la esponja lógicamente como ya hemos dicho es de forma redonda adaptada al tamaño del electrodo otro aspecto importante es que en la imagen si nos fijamos bien podemos identificar pequeñas impurezas en la superficie de ese metal pequeños puntos negros esos electrodos tienen diferentes tamaños circulares adecuados para diferentes zonas corporales y diferentes adaptadores pero vemos esa superficie del metal como hay pues bueno pequeñas sombras de color negro que lógicamente corresponden a un uso excesivo y ya hemos dicho que de forma periódica tiene que ser limpiada esa superficie para eliminar las impurezas y mantener la capacidad de conductividad eléctrica después volveremos a hablar de este de este tema aquí tenemos una aplicación clínica de electrodos discoidales y una aplicación de un electrodo de lápiz en ambos casos estamos hablando de un método monopolar porque vemos que los eléctodos son de diferente tamaño y en ambos casos me interesa colocar eléctodo de menor tamaño cerca de la inserción del tendón o del músculo supraespinoso con el fin de concentrar el efecto de la corriente a ese nivel este sería un ejemplo de tratamiento insercional debido a una patología que en este caso sería una tendinopatía del tendón del músculo supraespinoso esa sería más o menos la forma de tratamiento posteriormente en temas que veremos después abordaremos la utilización directa con una corriente concreta y con parámetros concretos pero ahora estamos hablando de forma general de la cantidad de accesorios que tenemos que conocer para poder tenerlos disponibles en diferentes tratamientos estos eléctodos son conocidos como eléctodos de ventosa o de succión que me permiten una fijación con gran facilidad ya que el equipo el equipo de electroterapia provoca un vacío una succión que permite que el electrodo quede automáticamente fijado a la superficie del paciente y por lo tanto garantiza un acoplamiento perfecto con la zona de tratamiento la principal ventaja de este tipo de electrodo de diferentes formas y tamaños pero en definitiva son electrodos de succión o de vacío es la gran facilidad con la que se fijan en cualquier superficie especialmente si es irregular si tiene relieves óseos o si tiene o presenta dificultades para ser cinchada por su localización corporal hemos de tener en cuenta que el electrodo es metálico veis la placa metálica que hay en el interior de la ventosa y por lo tanto como hemos dicho ya en numerosas ocasiones tenemos que utilizar esponjas en este caso circulares también para cubrir esa placa metálica esponjas humedecidas para que esa placa metálica no contacte de forma directa con la piel del paciente otras ventajas añadidas a la fácil y rápida fijación pues por ejemplo es que el vacío producido puede ser provocado de forma continua o intermitente permitiendo una compresión y descompresión rítmica en el caso de que sea intermitente y que además yo puedo regular en el grado de succión que quiero que provoque el aparato esa sensación de presión combinada con una descompresión disimula a veces el paso de corriente y es especialmente útil para pacientes que tengan miedo o pánico a la terapia eléctrica por tanto a veces durante las primeras sesiones o mientras el paciente se acostumbra a la sensación eléctrica puede utilizarla esa esponja esa ventosa con un ritmo de compresión descompresión pues para mejorar la sensación del paciente la sensación eléctrica para disimular el paso de corriente y darle un mayor grado de confort por otro lado otra ventaja añadida de la succión intermitente o rítmica es en el caso en el que el paciente presente una patología que curse con acúmulo de líquidos este elemento de compresión y descompresión rítmico conforme aparece el vacío y desaparece me podría ser muy útil para movilizar el edema o el hematoma acumulado en determinadas patologías y favorecer así una mayor y precoz reabsorción de ese líquido acumulado además ese ritmo intermitente de compresión descompresión provoca una sensación bastante agradable que el paciente valora mucho le relaja incluso agradece ese ritmo pero no todo van a ser ventajas ahora viene la parte negativa de este tipo de accesorios de las ventosas por las que en ocasiones hace que no sea recomendable su utilización una desventaja es que este tipo de accesorios es la escasa variedad en el tamaño de electrodos estoy bastante limitado en los tamaños que las casas comerciales me proporcionan básicamente existen dos tamaños estándar uno grande de ventosa y otro pequeño y en muchas ocasiones el electrodo grande se queda corto para tratar una zona corporal como puede ser una zona lumbar o dorsal por lo que hace imposible su aplicación y en otros casos el electrodo pequeño es demasiado grande para tratar un punto insercional un punto tendinoso ligamentoso muscular lo que me obliga a utilizar otro tipo de accesorios en definitiva pues el electrodo más grande que la casa comercial me proporciona es pequeño para una zona lumbar y el electrodo más pequeño que la casa comercial me proporciona es demasiado grande para tratar un punto concreto un punto pequeño otra desventaja aparece en el caso de que el paciente presente algún tipo de fragilidad capilar especialmente en pacientes de edad avanzada o en aquellos que estén tomando anticoagulantes en estos casos tenemos que tener un especial cuidado porque fácilmente podemos provocar una rotura capilar provocada por el grado de succión que provoca la ventosa que provocaría pues al día siguiente un hematoma más o menos importante en la zona de aplicación precisamente por rotura de capilares por eso se recomienda tener mucha precaución con el grado o la intensidad del vacío o la intensidad de la succión seleccionada en el aparato porque en algunos pacientes podemos provocar una rotura importante de capilares de la piel y tener un hematoma importante aquí tenemos un aparato de vacío con ese regulador de la succión que va desde la posición 1 hasta la posición 10 y por otro lado podemos observar un total de 3 botones amarillos que me marcan el tipo de succión que yo quiero aplicar uno de los botones amarillos sirve para seleccionar la succión de forma continua constante pero por otro lado tengo 2 botones para seleccionar una forma de succión intermitente con ritmos o frecuencias de intermitencia diferentes que me favorecen la provocación de la succión y la interrupción de la succión con diferentes ritmos uno más rápido que otro en esta diapositiva podemos observar otro tipo de electrodos en este caso de plomo hace algunos años se utilizaban con mayor frecuencia ahora no tanto pero son un tipo de accesorio que debemos tener presente porque en algún momento determinado me puede interesar utilizar actualmente su uso está bastante limitado pero siguen siendo útiles cuando yo quiera adaptar una superficie difícil complicada o comprometida y yo quiera adaptar la superficie del electrodo a una zona corporal con contornos complejos pero me gusta enseñar todos estos accesorios para que tengáis una idea de la cantidad de material complementario que existe en electroterapia independientemente del aparato de corriente el aparato es lo más caro pero tenemos mucha variedad de elementos o de complementos que yo debo conocer debo saber si existen debo saber que existen y bueno sería recomendable tener en todo su abanico disponible para poder tratar pues todas las posibles patologías que me puedan entrar en un centro esto es un electrodo de estimulación anal y vaginal utilizado en el campo de la fisioterapia ginecológica para la estimulación de la musculatura del suelo pélvico especialmente en casos de incontinencias o en casos de bueno atrofia muscular tener en cuenta que el suelo pélvico está formado por los planos musculares que en determinados momentos se atrofian y hay a veces que trabajarlos para regular ese tono muscular y poder controlar una incontinencia que en estos casos obedece en los casos en los que obedece a un déficit de tono muscular entonces yo debo ser capaz de llevar la estimulación eléctrica a la zona muscular que quiero estimular y esto a nivel clínico se hace con un grupo de pacientes determinados pero es una práctica frecuente en el campo de la incontinencia o en el campo del tratamiento uroginecológico pues bien ya hemos dicho anteriormente que las esponjas están formadas por sulfuro de azufre y de carbono y por lo tanto era necesario lavarlas bien antes de su primera utilización para eliminar el exceso de sales que el fabricante incorpora en su almacenaje una vez utilizadas por primera vez después de cada uso también deben ser lavadas con agua corriente antes de ser aplicadas de nuevo a otro paciente por motivos higiénicos posteriormente una vez finalizada la jornada laboral las esponjas deben ser tratadas con una solución antiséptica vuelvo a decir por motivos higiénicos para mantener unas condiciones higiénicas adecuadas y que de ese modo queden preparadas para el día siguiente pues bien si las vamos a utilizar con frecuencia las podemos dejar siempre en agua para utilizarlas al día siguiente o después del fin de semana y para mantener un adecuado estado de hidratación el agua lógicamente debe ser renovada cada 24 horas y finalmente añadir esa solución antiséptica pero si no las vamos a utilizar durante un periodo prolongado después de ser lavadas con ese antiséptico tenemos que colocarlas o es aconsejable colocarlas en una posición adecuada para que se sequen por ambas caras sin favorecer la presencia de moho o humedad en alguna de sus superficies este es un buen ejemplo de cómo puedo facilitar que el aire circule por las dos caras de la esponja y pueda secar ambas partes al mismo tiempo y finalmente en los electrodos metálicos pues un aspecto relacionado con el mantenimiento de este tipo de accesorios es el de la necesidad de limpiar de forma periódica esas impurezas que se van depositando con el tiempo sobre ese metal o incluso sobre un electrodo de caucho las superficies se van a ensuciar y tengo que mantenerlas en un estado por lo menos con cierta frecuencia nos van a restar eficacia terapéutica porque ofrecen un factor de resistencia al paso de la corriente uniforme por toda esa superficie y me van a provocar una alteración en la densidad de corriente pues bien con el tiempo si queremos mantener ese material en un estado adecuado ya sea metal caucha o cualquier otro material sobre el que circule corriente eléctrica tendremos que limpiar y pulir en este caso ese metal para mantener la conductividad constante en toda la superficie del electrodo aquí tenemos un ejemplo de ello ese metal cuando se compra nuevo está completamente pulido y está completamente gris no tiene ningún tipo de impureza y con el paso del tiempo vemos cómo va quedando esa superficie pues bien aunque parezca algo insignificante e irrelevante en el tratamiento este aspecto y todos los que anteriormente hemos ido comentando constituyen ejemplos de la cantidad de errores que podemos cometer a lo largo de un tratamiento de electroterapia que sumados todos esos pequeños errores pueden reducir las expectativas terapéuticas de forma importante por separado son alteraciones que parece que no tengan ninguna relevancia en el tratamiento pero si vamos aumentando y vamos sumando pequeños fallos pues podemos tener pues un fracaso terapéutico casi casi asegurado y ya para terminar de forma muy general aunque ya lo explicaremos tranquilamente en el laboratorio repito de forma muy general volveremos a explicarlo de forma concreta en el laboratorio una patología aguda debería ser tratada con intensidades bajas y una patología crónica debería ser tratada con intensidades altas eso es lógico y hablo de forma general porque no vamos a hablar de parámetros concretos simplemente de normas de dosificación en este caso de la intensidad en función de si la fase es aguda subaguda o crónica pero debemos tener claro que siempre intensidades más bajas porque lo va a tolerar menor una lesión en fase aguda y en cambio una lesión crónica o estabilizada tenemos que dar por bueno un agente físico importante para que sea capaz de provocar algún cambio terapéutico aquí tenemos la equivalencia de las sensaciones de las sensaciones que decíamos antes importantes a tener en cuenta en la dosificación en un grado 1 el paciente no debería tener ninguna sensación eléctrica o como máximo situaremos la sensación del paciente en ese grado 1 en esos casos en los que se percibe algo pero de forma muy 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 ligera de manera que el paciente casi es incapaz de asegurar que lo que percibe sea fruto de su imaginación o sea consecuencia directa del paso de la corriente es decir en esos casos en los que el paciente nota algo pero no podría asegurar que lo que nota es corriente o a lo mejor se lo está inventando esa sería por bueno la situación más extrema del grado 1 un grado 2 se identifica con una sensación muy ligera o ligera del paso de corriente que puede ir desde un estado ligero hasta una sensación media el grado 3 comprende desde una sensación media alta hasta una sensación alta pero siempre perfectamente tolerable y finalmente el grado 4 implica una sensación alta que incluso en ocasiones puede llegar hasta situarse justo por debajo del umbral de dolor nunca lo superaremos pues bien repito a grandes rasgos esa es la explicación general de los cuatro niveles de intensidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de dosificar el tratamiento eléctrico y repito a grandes rasgos porque en el laboratorio volveremos a concretar hablando de este tema para que cada uno lo experimente directamente sobre su persona bien es cierto que existen matices y que os falta práctica en el reconocimiento de esas sensaciones en un paciente pero con estos calificativos y con vuestra propia experiencia personal en cuanto a las sensaciones que provoca la corriente poco a poco podéis ir teniendo las cosas más claras repito que la intensidad de la corriente estará adaptada a la dosis elegida y que esta dosis a su vez está relacionada con la fase de la patología en la que se encuentra el paciente de este modo repitiendo lo dicho en anteriores ocasiones las dosis 1 y 2 quedarán para su uso sobre fases agudas de patologías las dosis 2 y 3 quedarán para fases subagudas y finalmente las dosis 3 y 4 quedarán para fases crónicas algo similar ocurre con los tiempos de tratamiento aunque no me gusta hablar de este tema pero estamos hablando de forma muy general de forma muy general aunque existen matices que poco a poco iremos viendo una patología en fase aguda deberá ser tratada con tiempos de tratamiento relativamente cortos y fases más establecidas o crónicas necesitarán al contrario tiempos de tratamiento mayores para ser capaces de provocar un cambio terapéutico sobre esas alteraciones más crónicas que ya están más establecidas y finalmente aunque repito no me gusta hablar de términos tan generales si tuviéramos que dar una norma en esta diapositiva podemos ver un patrón general repito muy general de lo que sería el tratamiento de una patología aguda subaguda o crónica con dosis de intensidad con duraciones aproximadas para cada una de las fases con frecuencia de tratamiento en cada uno de los casos y con un número aproximado de sesiones de todas formas esto solo son recomendaciones iniciales que por tanto no podemos tomar como verdaderas a modo completo pero sí que es cierto que en eletroterapia especialmente en fases agudas tenemos que ser capaces de objetivar una evolución aunque sea mínima en un plazo breve de tiempo si esto no ocurre en patologías agudas tendremos que revisar de nuevo todos los aspectos anteriormente comentados valorar el tipo de corriente utilizada los parámetros la posición de electrodos etc. para ver si estoy cometiendo algún fallo o incluso plantearme cambiar de técnica en una fase crónica deberemos tener un poco más de paciencia antes de poder esperar resultados en la evolución no puedo pretender que una patología consolidada durante varios meses considerada ya crónica muestre una evolución clara en poco tiempo tendré que explicar al paciente estas cosas para dejar claras las expectativas que el paciente pueda tener antes de empezar el tratamiento ante una patología en fase aguda deberemos ser más exigentes para hacer visibles alguna pequeña evolución pero en patologías crónicas y estabilizadas o establecidas en el tiempo tendremos que ser más pacientes y por lo tanto utilizar un mayor número de sesiones antes de valorar una posible evolución terapéutica y bueno en definitiva estos eran los cinco puntos importantes que tendríamos que tener en cuenta para la correcta dosificación que pone en fin a este tema número tres que se refiere a las normas de acoplamiento entre el aparato entre el paciente y tener en cuenta todos los accesorios disponibles que podemos tener en el campo de la electroterapia que se refiere que se refiere de acoplamiento Gracias por ver el video.